Cerca de 25 almazaras y 100 expositores de Castilla-La Mancha participarán en la cuarta edición de este importante encuentro internacional del aceite de oliva. Además de catas, visitas de compradores y conferencias con expertos llegados desde Japón o Australia, entre otros países, habrá un Oil Bar, un espacio donde almazaras de toda España presentarán su producto a los principales compradores internacionales. Entre los países donde más exportamos destacan Italia, nos compran más de 300.000 toneladas de aceite al año, además de India, Estados Unidos, China y Japón. Japón es un mercado que, en fin, es el principal mercado de Asia, es un mercado que el último año compró 57.000 toneladas de aceite de oliva, que es una cifra muy, muy importante. Es un mercado, además, donde, como todo lo que ocurre en Japón, los criterios, digamos, de calidad o la percepción de la calidad es siempre altísima. El objetivo de este encuentro es tener más contactos internacionales para cubrir las expectativas de cada cosecha. Ha llegado el momento de la cuarta edición, que es un poco, empezamos ya con la madurez de un encuentro, de una agenda entre compradores y vendedores a nivel internacional. Comentar que es el único punto de encuentro internacional especializado en el aceite de oliva. Castilla-La Mancha es, por detrás de Andalucía, la región de España que más aceite produce y nuestro país es el primer operador mundial de aceite por excelencia. Más de un millón de toneladas se exportaron el año pasado, la mayoría de aceite a granel.